Es alrededor de las 2 de la mañana, el personal policial recibió un llamado del 9-11 acudiendo a French en Rivadavia, dando cuenta que justamente en intercesiones del lente portuario precisamente se estaba produciendo un hecho de robo con armas de fuego. Inmediatamente el personal policial acude al lugar, se hace un operativo cerrojo contando con varias unidades en servicio y efectivamente da con 5 de ellos que rápidamente se da la fuga por la zona de Santa Teresita, lo que es la parte de atrás. Y bueno, salen a la búsqueda rápidamente de estos masculinos y dando con ellos en la zona del barrio con 2 masculinos que efectivamente por característica que aporta la víctima, en este caso la víctima que estaba en el lugar, damos con lo mismo y se puede notar que en las cámaras que son los mismos que estaban ingresando en el lente portuario. El vigilador, la víctima de este hecho, denunció que se fue amenazado con un arma de fuego. Así es, el vigilador y otros más que estaban en el lugar, que estaban trabajando justamente en el horario nocturno. Da y aporta a los móviles policiales la característica de esto masculino y bueno, se da la detención y el secuestro de lo mismo que se pudo sustraer en la parte de la planta. Se habló de que rompieron un candado, una puerta y se llevaron elementos. Así es, cable y todo lo que es elementos de la fábrica, ¿no? Pero se pudo recuperar y secuestrar lo mismo y detener a estos dos masculinos. Bueno, eran cinco en total. ¿Qué se sabe sobre estos dos detenidos? ¿Tienen antecedentes? Sí, sí, sí. Son conocidos, son mayores de edad, 20 años y 19 años y son del barrio, de ahí, de atrás. Esto ocurrió en servicios portuarios, recordemos, ¿en qué horario? A las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana el personal policial recibe la comunicación vía radial del 911 y bueno, acuden todo el operativo Cerrojo y bueno, afortunadamente pudimos lograr la detención de los mismos. ¿Cuál es la situación de estos dos delincuentes? Están demorados, hasta el momento están demorados. Bueno, Robledo, también hablar con respecto a un hallazgo que ocurrió hace instantes no más. Esto es reciente, recibimos una comunicación radial del personal de Godoy, dando cuenta que se encontró un nóvito quemado en la zona del campo, así que estamos procediendo a finalizar la nota y nos estamos dirigiendo con la Fiscalía para ver de qué se trata, ya está trabajando personal de la Comisaría, personal de científica y medicina legal. Ya estamos arribando al lugar en breve y bueno, después ya le daremos más detalles de lo ocurrido. ¿Una zona rural entonces? Una zona rural, en frente de Godoy, que es en Morante. Gracias. 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 Gracias.